El español David Ferrer jugará mañana la final del Masters 1000 de Shanghai frente al británico Andy Murray, defensor del título y el jugador más en forma del momento, tras vencer al toledano Feliciano López. Sí, la verdad que sí, es el tercero, esperemos que pueda ganar, voy a intentar todo lo posible para poder ganar, va a ser difícil porque siempre Murray y Psicones son grandísimos jugadores, y bueno, voy a descansar y a ver qué tal se viene mañana. Ferrer ganó a Feliciano López en la mejor de las dos semifinales por 6-7, 6-3 y 6-3 en dos horas y once minutos. El de Javea tuvo que salvar tres bolas de partido. Para Murray, doblegar al japonés Kei Nishikori por 6-3 y 6-0 fue un paseo de menos de una hora. La verdad que ha sido una semana muy dura, partidos muy igualados, tengo que remontar los primeros tres partidos el primer set, y bueno, la verdad que estas victorias saben mejor, porque hay momentos malos y superar esos momentos malos te da confianza cada día. Quizás hoy ha sido el mejor partido que haya hecho durante esta semana. Al final, los dos jugadores con mejor puesto en la clasificación mundial de la ATP que han disputado el torneo chino, penúltimo Masters 1000 de la temporada, se van a encontrar en la final. En el caso de Ferrer, es algo que le hace especial ilusión porque aún no ha ganado ningún torneo de esta categoría. Perdió en Roma en 2010 contra el mallorquín Rafa Nadal y en Monte Carlo este año, en ambas ocasiones en tierra, también ante el actual número 2 del mundo. Murray ya posee siete títulos Masters 1000, el último de ellos ganado este año en Cincinnati, y lleva 13 partidos consecutivos ganados desde que perdió en las semifinales del Abierto de Estados Unidos. Eso y los dos títulos consecutivos conquistados en esta gira asiática en Bangkok y Tokio son sus mejores credenciales para la final.